La serpiente se quedó con hambre y el científico perdió el apetito por la aventura. Hablamos del publicitado documental que prometía mostrar por televisión cómo una temible anaconda se devoraba vivo a un desafiante ecologista. Apenas el hombre sintió que el reptil empezaba a saborear su brazo, pidió auxilio. Daniel Rivero tiene el informe. Aunque parece una película, estas son imágenes de la vida real. La intención era enseñar cómo esta anaconda se tragaba a un hombre vivo y todo con el propósito de transmitirlo en la cadena Discovery. Pero en vez de sensación, la serie causó decepción entre miles de espectadores que no obtuvieron el show prometido. El anaconda, hasta que no asfixia, mata al presa, no lo va a pensar en tragarlo. Yo sabía ya que este hombre estaba vivo, que no iba a tragar el hombre. Yo sabía que esto era un juego nada más para los ratings. Este experto asegura que Discovery sabía de antemano que la serpiente quedaría hambrienta y el investigador Paul Rossoli, quien pretendía hacer su cena, terminaría como en el video, pidiendo ayuda y diciendo Me tiene atrapado. Está usando todo su peso y ella lo sabe y no hay nada que pueda hacer. Aunque el hombre llevaba puesto un traje especial, esto no fue suficiente. El reptil lo inmovilizó completamente y tenía su cabeza entre las mandíbulas y el equipo tuvo que auxiliarlo. El infructuoso acto desató la ira de muchos espectadores en las redes sociales con mensajes como estos. Por mucho tiempo Discovery nos ha venido diciendo que él sería devorado. El hombre no fue devorado. Devorado vivo es una publicidad engañosa. Por su parte Discovery respondió en un comunicado. Paul lanzó este desafío para llamar la mayor atención sobre uno de los lugares más hermosos y amenazados del mundo, la Amazonia y su vida silvestre. Sin embargo, quienes promueven la misma causa aseguran que Paul estuvo muy lejos de preservar el mundo animal. Eso hace un daño internal del animal. Y también, si ese animal está ahogando, asfixiando a este hombre y el traje no está trabajando y el hombre está muriendo, ¿qué van a hacer? Van a matar al animal para salvarle la vida del ser humano. Esta serpiente mide seis pies y según expertos pudiera asfixiar a un ser humano fácilmente. Ahora imagínese el daño que puede causar una anaconda que pesa unas 300 libras y mide entre 20 y 25 pies. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision. Y disculpen si afectamos su cena.